Hace unos días el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, Georgina Tizcareño de Tip, Georgina Tizcareño de Lira, protagonizó un episodio por demás polémico después de hacer público un video musical en el cual ella funge como protagonista. Si bien el participar en un material de este tipo no tiene nada de malo, lo que fue criticable a la funcionaria estatal fue que el video es como tal un corrido tumbado, el cual no fue bien recibido por la mayoría de los hidrocálidos quienes aseguran que este tipo de música incita a actos delictivos y más por el cargo que ostentaba en ese momento Georgina Tizcareño. El corrido que rápidamente se hizo viral en las redes sociales muestra a la jefa de la policía modelando como en los videoclips de los grandes exponentes de los corridos tumbados mientras una agrupación liderada por un hombre que se hace llamar Ángel Fuentes cuenta su historia de vida. La letra alude a cómo desde joven Georgina Tizcareño de Lira intentó sacar adelante a su familia como ella se percibe, la muerte de su padre y más aspectos personales. Gracias por ver el video.